Y ese ruido parece que hay movimiento. ¿Qué rayos pasa? ¿Quiere ver doña L? Aguarde que la acompaño. ¡Hala! Basta doña L, basta de llorar. ¿Sabe lo que le dijo? A usted le dijo resignación. Y a su difunto, rascate en paz. Doña Lita, ahí viene el fúnebre. ¡Vamos, vamos, que lo van a cargar! ¡Ay, Dios, qué farra! ¡Dale Lita, no lo dejes por otro y al Nicola, que se lo quieren acaparar! A ver, de parte del funebrero que los familiares y alegados vayan subiendo a los automóviles. Despacio, no atropellen, háganle los sequios. En orden, formen cola, por favor. No, 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 no se olviden, que tantos no van a caber. Y bueno, ustedes batan a patas si gustan. Solo deje al poroto y al Nicola, doña Lita. Déjenme a mí solo, que lo acompaño subido al guardabarro. Me deja, diga. ¡Oh, Dios, qué volada! ¡Que vive el entierro de Don Pascual! ¡Que vive el entierro de Don Pascual! ¡Que vive el entierro de Don Pascual! ¡Ay, estoy que reviento de la indignación! Se han acaparado todos los automóviles y ahora yo me voy a tener que ir en el camión de los pedicudos. Porque ir al cementerio de Spor no es correcto. Este vestido es más espamentoso. Sí, porque le van a hacer una misa de cuerpo entero. ¡Ay, de coronas y de parmas! También tantos pieces agradecidos en el barrio. Está el fúnebre de adornado que si lo llevan al corzo se saca el premio. ¡Pobre Don Pascual! ¡Miren si le viniera la reencarnación! ¡Qué sorpresa! ¿Ustedes creen en la reencarnación? Yo sí. Yo sí porque conozco un caso. El caso de un chancho que se reencarnó en un chorizo. Lo vieron ahora al finadito. ¡Ay, antes de ponerle la tapa le sacaron unas fotos! Así que yo le arreglé el bigote y le puse en cada oreja un clavel. Los de la piroténica querían despedirlo con una gran salva de cohetes. Pero Don Eleta no quiso. No es afeta a los cohetes. Bueno, me voy. No quiero perdérmelo mejor. ¡Ay, qué coraje! Están armando el cortejo y las manijas de adelante. Las agarraron el cuñado y el compadre. Sinvergüenzas. Mandándose la parte. Porque esos se van a quedar con la zapatería, con los zapatos y hasta con los pies de los clientes. Acuérdense de lo que yo les digo. Porque si yo les contara... Cállate lengua, no quiero hablar. Buah, me voy. No vayan a dejarme de a pies. Pero hay que ser. Don Eleta se empeña en ir al cementerio en el estado que está. La cuñada no quiere que vaya y el cuñado tampoco. Pero ella déale que quiere ir y déale que quiere ir. ¡Ay, qué vieja testarruda! A mí que quiere ir a ver con sus propios ojos cómo lo entierran al marido. Y tener la seguridad de que queda bien enterrado y que no la va a volver a escorchar. Pero que si yo les contara... Doña Eletra, si yo les contara... Cállate lengua, no quiero hablar. Así que más vale que me vaya. Buah, ya que me tiran de la lengua, se los cuento. A mí, ¿qué quieren que les diga? Siempre me llamaron la atención dos bultos que tenía don Pascual acá en la frente. Doña Eletra decía que eran dos kíster. ¡Za! ¡Kíster! ¡Qué casualidad que a los kíster le hayan salido cuando entró el pintor a pintarles la casa! ¡Oh, a mí esos kíster siempre me olieron mal! Porque Doña Eletra... ¡Ay, si yo les contara lo que es la fallutería de la persona! ¡Si yo les contara! ¡Cállate lengua, no quiero hablar! Porque hay cada una más de cuatro. Y me voy. Ahora sí que me voy. Y los invito a que tomen parte al cortejo. Así que si gustan, pueden ir pasando. Hay muchos colados, pero no importa. Unos colados más pueden venir. En el camión de los piricuros hay lugar. Así que pasen. Sí, Alén, será un placer. ¿Pero qué es eso? Seré curiosa. Permiso, voy a ver qué pasa. ¡Ayuto, ayuto! ¡Ay, se han llenado! ¡Ay, ayuto! ¡Ay, perdido! ¡Ayuto! Socorro, socorro, socorro. ¡Socorro que me dan su poncia! ¡Ay, capelón! ¡Capelón, por favor! ¿Pero qué hacen que no lo dan? ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! ¡Ay, capelón, por favor! ¡Mirazo, de ahí, salgan! ¡Salgan, capelón! ¡A la cadera, la cadera! ¡A la cadera, dale! Ay, Virgen Santa, lo que ha pasado Lo que ha pasado, Dios libre guarde Párense en que me se pasa el temblor Ay, tengo los pelos irisados del susto Ay, ay, San Judas Tadeo, qué espanto Don Bascual, Don Bascual, el finado Levantó la tapa, se sentó en el cajón Y se quedó con sus dos claviles en las orillas Mirando a todos con ojos de locos Así La catalisia, la catalisia Le vino, no estaba muerto nada Le juro que me sé que a la lengua a pedazos No lo puedo rejuntar, si miento Era la catalisia, que es la muerte de grupo Ay, qué impresión, madre mía Todo el velorio salió rajando A Donelita no la sacan del baño Porque da el susto, figurense También el finado se la agarró con ella Se abajó del cacafalco Se arremangó la mortaja Y empezó a correrla gritándole de pado Cada grosería que no, las repito Por respeto a la madre de Donelita Porque fueron contra la madre de ella Los ensurtos Y la vieja, haya sido lo que haya sido No tenía por qué refregárselo a las narices Y adelante de todos ¡Ay, qué julepe pasé! ¡Sí! Pero este Don Pascual ¡Qué poca formalidad! Después del gasto que hicieron Para despedirlo de este mundo Con todo el espamento Después de tanta milonga No se muere nada ¿A ustedes les parece correcto? No es una cochinada de Don Pascual Y a mí cómo me deja Yo que los he bien invitado Pa' que tomaran parte Al cortejo fúnebre Y ahora los largos parados ¡Ay, qué papelón! Me van a disculpar Por esta vez me van a disculpar Porque les prometo Que la próxima vez Que se muera Don Pascual Pero que se muera de endebera Y ojalá que sea bien pronto Quedan todos invitados Será un placer Los festejaremos juntos Mayor gusto Catarina Vilafrón a sus tiempos Desde hoy Una amiga más